Hola, mire. No, pero Jimmy. No, mamá. Por favor, no te pago. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Yo quiero que no mire. No te mire a nadie. No te mire a los ojos. Mira, mira. Ya pues, Jimmy. Para mí sí. En serio, en serio. Esta cámara va en serio. ¡Whisky! ¡No! Por la cámara se queda. ¿Sí? ¿Qué color es esta? ¿Qué color es esta? Ya, ahora... ¿Cerveza para tomar? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Le dice el red y pues a Dali, ¿no ve qué color es esto? Le dice por el vaso. ¿Cerveza para tomar? ¿Qué color? ¿Ustedes que le enseñan? ¿Qué color es? Happy birthday. Ya. ¿Ya cantemos? Uno, dos, tres. Happy birthday. ¿Qué alo gringo, alo indio mejor? Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda. Mordalo. Mordalo Jimmy. Como una pierna de chancho. Así fue que yo mantecando a la época. Que lo muerda. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer nada. Ya. No lo voy a hacer nada. No lo voy a hacer nada. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya no mames. Ya no mames. Ya no mames. Está bien, no güerda. ¿Por qué llega la pestaña? Lo muerda, lo muerda, mi tuning. ¿ Una representation op impressions, una estanca? ¡Gracias!